La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 10 de abril, danos Señor tu libertad. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Es un grito fuerte de nuestros pueblos, queremos ser libres. Y con toda razón se levantan las multitudes y reclaman la verdadera libertad. No nació el hombre para ser esclavo y nada hay tan terrible como las cadenas físicas, psicológicas o mercantiles que conviertan al hombre en esclavo. Pero es curioso que mientras más se proclama la libertad, menos libre vive la humanidad. No es cuestión de linajes, como ya claramente lo señalaba Jesús, a quienes se decían libres tan solo por ser hijos de Abraham, pero también el corazón atado por las sutiles cadenas del egoísmo, de la soberbia y de la discriminación. Es legítimo el reclamo de libertad que lanzan los pueblos y todos deberemos comprometernos en la lucha por una humanidad verdaderamente libre. Pero la esclavitud que ahora mantiene en el hambre y en la miseria de las naciones brota de otra esclavitud que aprisiona el corazón. Jesús habla de la esclavitud del pecado y afirma que todo el que peca es esclavo. Y cuánta razón tiene. Nadie está más esclavizado que quien ama sus propias cadenas. ¿Cómo liberar a quien se siente a gusto entre los barrotes de su prisión? Qué difícil es hacer comprender a los israelitas que necesitaban liberación. Qué difícil que nosotros comprendamos que hemos amarrado nuestro corazón a ataduras que parecen dulces cadenas. La libertad comienza con la verdad como afirma Jesús. Quien vive en mentira ya es esclavo. Quien se cree sus propias mentiras es un esclavo que no podrá obtener libertad. Cristo ofrece la verdad y quiere que descubramos que somos esclavos. El camino que hoy nos ofrece en este breve pasaje tiene tres etapas muy claras. La adhesión a la verdad, el rompimiento de las cadenas y la vivencia del amor. Cristo nos dice que a la libertad que nos ofrece nos da la posibilidad de estar siempre en la casa del Padre. Sólo los hijos pueden vivir en la casa del Padre y Cristo nos ofrece esa bendición. No ofrece esclavitud sino verdadera libertad para disfrutar de los dones de un Padre bueno que ama, que perdona, que libera. La mentira, la corrupción y el odio siempre brotarán del pecado y no tienen como origen el amor de Dios. ¿Cuáles son las ataduras que no nos permiten vivir como verdaderos hijos de Dios? ¿Qué cadenas le hemos puesto a nuestro corazón para encerrarlo en el egoísmo? Por Cristo hoy podemos ser libres. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.